si hoy si llegó la hora de echar el arte de un amigo prácticamente eso a las 5 y media inicia el ordeño acá 5 y media no tanto usted se tiene que levantar antes pegar una buena tempranada a las 4 a 1 a lista si, si, no es tan fácil lo bueno es rebuscársela siempre por tener la tortilla en la casa él murió la cría ay que le pasó que le pasó el chivito ya lo que es grande no nació bien siempre hay esas situaciones inesperadas ella es buena vaca la última vez se puede es un poco, ¿verdad? empujo 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no